Y así comienza el corrido La vida de un camarada Que es nacido en Santa Rosa Y criado en Guadalajara Ese rancho, los pueblitos Donde el hombre es el que manda Ay, ay, ay Llevámonos hasta el plan mi compa Fueron muchas temporadas Sembrando mota en el rancho Siempre con su hermano Rafa Y también el primo alto Siempre alertas del boludo Que retumba en los barrancos Aguas, aguas, aguas Un día quisieron matarlo Causa de una bella dama Le tiraron de balazos Por poquito le pegaban Ahí les dejo de tarea El coque de tanta bala Le gusta la vida Rebecia, dicen desde que era un niño Y si se ocupa le atora Sin importar el peligro Juan Diego lleva por nombre Duñez Castro su amigo Y hay nada más de compa Y hay nada más de compa Y nada más de compa Juan Diego Pa' gastarlo Pa' nacer son las cervezas Y una honcita pa' el cansancio Y así nomás pariente Tatuada una calavera Y una lacra en la mano Fajada siempre una escuadra Y un zancuditas colgado Pues dice que lo protege Cuando se aparece el diablo La bendición de sus padres Donde quiera lo acompaña Sabemos que nunca es tarde Pa' decirles que los ama Pero mientras eso pase Seguiremos la paranda Y un saludo pa' los viejos Oigan Le gusta la vida Rebecia, dicen desde que era niño Y si se ocupa le atora Sin importar el peligro Juan Diego lleva por nombre Duñez Castro su amigo Y el corrido se acaba Pero las historias siguen y compa Ay, ay, ay Virginia